Se llevará a cabo hoy 19 de mayo la actividad denominada Centenario sobre Ruedas, la cual tendrá lugar en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 7 de la noche. Hoy tenemos un evento muy especial porque se trata, el objetivo es que la gente siga recordando que estamos de celebración del centenario, que las actividades no pararon el 26 de abril, que esto apenas comenzó y hoy vamos a tener a partir de las 7 de la mañana desde el Estadio Daniel Villa Zapata el desarrollo de esta actividad Centenario sobre Ruedas para Bicicletas. Esperamos alrededor de unas mil personas que nos acompañan en todo el recorrido, un recorrido que va a cruzarlas con unas 1, 2, 3 y 5 y que obviamente esperamos que sea todo un éxito. Este evento se desarrollará por las calles del distrito y es un espacio que busca integrar a las familias barranqueñas. El objetivo es celebrar el Día de la Biodiversidad con una ruta deportiva. Vamos a ir en forma de paseo muy lentamente, la idea no es competir, pero sí vamos a recordarle a la gente en Barranca Bermeja que estamos en centenario y que vale la pena seguir la actividad física. En la primera versión recorrimos alrededor de 6 kilómetros y la gente se medio se quejó, sobre todo los ciclistas recreativos que son bastantes en Barranca Bermeja y entonces nos solicitaron que fuera un poquito mayor la distancia como para que según ellos valiera la pena el esfuerzo. La invitación por parte de la INDERBA es a participar de estos eventos deportivos que integran a los habitantes de la Bella Hija del Sol.